Hola a todos, bienvenidos a este video en el que abordaremos un tema delicado y de actualidad, la situación legal de Julio Urias en relación a las acusaciones de violencia doméstica. Es importante destacar que esta situación está sujeta a un proceso legal en curso y cualquier discusión al respecto debe ser tratada con sensibilidad y respeto por la presunción de inocencia. En los Estados Unidos, las leyes de violencia doméstica son claras y contundentes. La ley de violencia contra la mujer establece sanciones para quienes ejerzan violencia doméstica contra cónyuges, ex cónyuges, parejas, familiares, incluyendo menores y adultos mayores, entre otros. Las consecuencias legales pueden incluir penas de prisión, programas de control de la ira, servicio comunitario, libertad condicional o incluso una orden de restricción que prohíba acercarse a la víctima. Sin embargo, es fundamental.